Querido cuerpo, siento mucho haberte tratado de esta manera, dándote de comer comidas que no son buenas para ti y de no haberte cuidado bien. Te prometo hacer lo mejor para ponerte en la mejor forma y nivel físico. Lo podemos lograr. Sinceramente, yo. Posdad. Juniara Fitness acepta mi seguro. El Partners, el Kieston First de María, el Cigna Medicare de Mamá y clases de Zumba. Entren todos a juniarafitness.com y reciban una membresía de 5 días gratis. ¡Gracias!